¿Qué consecuencias tendrá el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos en el marco del conflicto interno? Este miércoles, la Corte Constitucional dio paso al trámite suscrito entre Ecuador y Estados Unidos para autorizar la presencia de sus tropas militares y del personal del Departamento de Defensa. Así que estas son las 5 cosas que venían en la letra pequeña del contrato, y que debes saber para que no te tome por sorpresa. 1. El acuerdo le otorgará al personal militar y civil de Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a la del personal diplomático, tal y como verse en el artículo 2, que expresa que el personal de Estados Unidos podrá entrar y salir del territorio, siempre y cuando porte una identificación de ese país. 2. Con la suscripción del contrato, Ecuador renuncia a la posibilidad de juzgar infracciones cometidas por el personal militar o civil de los Estados Unidos, y por lo tanto autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras éste se encuentre en el territorio del Ecuador. 3. Según el artículo 4, se establece que el personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos no será responsable de pagar ningún impuesto o cargo similar aplicado dentro del territorio ecuatoriano, y eso incluye que las tropas estadounidenses podrán importar al Ecuador, exportar desde Ecuador y usar en Ecuador cualquier bien personal, equipo o tecnología, entre otros, mientras dure su misión. 4. Las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o que en ese momento estén operados para dicho departamento, podrán entrar al territorio ecuatoriano, salir de él y desplazarse libremente por él mismo, y además, sus vehículos desplazados por vía terrestre no estarán sujetos al pago de peajes, mientras que sus aeronaves y buques no pagarán cuotas de aterrizaje, parqueo, puerto u otros derechos portuarios, además estarán exonerados de abordajes e inspecciones. 5. Con el acuerdo, Ecuador reconoce que es probable que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tengan que utilizar su espectro radioeléctrico, así que se permitirá al Departamento de Defensa de los Estados Unidos operar sus propios sistemas de telecomunicaciones. Esto supone garantizar al personal estadounidense el derecho a usar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico sin costo alguno para ese país. Y si hay reclamos o simular a alguien en el conflicto interno, el Estado no podrá reclamar en lo absoluto. Así que tras todo este acuerdo, resuena la pregunta. ¿Estados Unidos estaría sacando provecho del conflicto interno que vive el país?